Y por ahora el marcador, 3 a 1. Nabil Fekir. Fekir el encargado. Buena acción defensiva. Mira si se tienen ahora la contra. Quiso dar la ley de la ventaja, pero ahora se arrepintió y frenó el partido. Qué regalito, parece daltónico este jugador. Y los vocales controlan la pelota. Y te digo, Fernando, que lo que estamos viendo en el campo del juego es espectacular. Llevan la delantera, van arriba del marcador. Todo indica, Fernando, que esto terminará en gol. ¡Se viene un gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Qué? ¡No me da para otro no! ¿Ah? No me da para el bochete. ¡No! ¡Ahí está! ¡Se ve tapando! ¡Atención con el pase bueno! ¡Ahí va despejando! ¡Ahí va despejando! ¡Ahí va despejando! ¡Ahí va despejando! ¡Gracias! 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 ¡Ahí quiero probar a Zon! ¡Es verdad que el ente lo compré a este! ¡Mmm! No he jugado por eso. O sea, no lo he metido. Primero partido que juegas, a ver. Mínimo 8 goles. ¡Jajaja! ¡Qué bonita de ataque! ¡El balón! Corta bien esa pelota. El árbitro señala el final del primer tiempo. 4 a 1 el marcador. Empieza el segundo tiempo. El Union está perdiendo. Se equivoca. Mal entrega. Pablo Pérez. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Estaba bien para meter el centro precoz en el arquero. Lateral. Enrique. Y ahí va avanzando nomás. ¡Voy le pega! Actaba esto y la tabla de uno es lo fácil que le llegó el balón a cinco. Estaba bien. No. Se va a escapar por la línea de calle. ¿Dónde? Estaba de arriba, de mí, mirad, ahí. Toco. ¡Y miralo cómo se ve el muchacho atacando! Ah, pero por qué le tiró para allá? Pero ahí está la defensa logrando recuperar Después de esto me imagino que la van a echar Hasta parecería que este jugador quería irse a descansar más temprano El resto de sus compañeros parece así de cómodos en el campo Yo no sé en qué estaba pensando para cometer esa tontería Enrique El zapatazo y la pelota que no entra La verdad que le pegó muy fuerte y esa pelota se fue pero muy desviada Sergi Roberto Gareth Bale Posiciona la entrada ¿Será que se viene el gol ahora? Veamos qué hace a ver si lo aprovecha Si no aparece era gol, esto era gol Ojo que este tiene potencial Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota Le está quedando a Bale Pero el gol será anulado por fuera de juego increíble Enrique Ojo que quizás la vaya a molestar Le pega ahora Ojo que se viene en quedarse con la pelota el cortino ¿Cómo se viene? Gareth Bale 10 minutos de alargue 10 minutos de alargue Me partí ¿En serio? ¿De acá se puede descargar la transición? A ver, un árbitro que no compre y la pelota que sigue Oh verdad Tienes que intentar cruzarla Guarda que te puede ser la acción defensiva del día Nabil Fekir Un fuera de juego que no deja concluir la jugada Gol verde Ahí va Bale Y sí, de nuevo la pelota le ha caído a Bale Se da en cuenta que tocar el balón ¡Este sorpresa Mario! Tapó una con lo mal que ha atajado hoy Bueno, la verdad que no nos tiene acostumbrados a un juego tan malo Pero hoy se pasó Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo atrapado como si nada La defensa, Fernando, es un colador Este equipo no tiene rivales Los está pasando por arriba y encima lo está goleando Se viene el bombazo Ha llegado bien a bloquearlo ¡Vale! Se puede venir la contra, ojo ¡Ha estado fórmido en el alquilo! ¡Ah, pero va a trotar! Ha decidido el entrenador realizar un cambio Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán La ha dejado la pelota justita el rival Y la chimpomba va a ser suya ¡Andas con prisa, nene! ¡Offside! Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido Valverde Sergi Roberto la recibe Alex Isak ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso! Otro gol y me parece que ya tienen el triunfo en el bolso Y si antes había ventaja entre ellos, ahora se abone Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final Me sorprende, de verdad Sí Ese es Bale ¡Solo queda un minuto! Las anteritas de vinil están detectando la presencia de una contra acá Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando ¡Una espectacular atacada! Alex Isaac David Fekir ¡Ay, no disparo! Ha sido sensacional esta cajada Tsunami de oportunidades en el área Y eso es todo lo que se va a jugar hoy, tiempo cumplido, victoria para los locales Realmente hoy el resultado no se les podía escapar, hicieron un partido perfecto Y ahí tenemos el resultado ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vorja a verlo que le está! ¡Gracias! Esto es un plato de tres. ¿Cuántos puntos tenis? Ahí mismo sale la parte de arriba. Puntos esta semana, 3100. ¿Quién le sufrió a Tori? 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 ay ya que fue eso que fue eso no te creo mucho cuando hablaste en globo y a ver esto que